Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de cuánto me ha crecido el cabello, ¿vale? Que ya hace muchísimo que no hago un vídeo sobre el cabello, pero hoy lo tengo que hacer. Así que voy a empezar así. A ver, ya os dije que me puse jena en el otro vídeo, así que esta es la largura de mi cabello, ¿vale? La largura delante, os voy a enseñar la largura de atrás. A ver, y esta es la largura de atrás, o sea, de atrás ya, mirad. Ya, o sea, os voy a poner una foto de antes y después para que veáis lo que me ha crecido el pelo, ¿vale? ¿Os acordáis lo corto que lo tenía cuando empecé? Pero ahora mirad, esta es la largura de mi pelo. ¿Veis que ya está largo? Está, mira, me llega por aquí. ¿Eh? El pelo. Y este por aquí. ¿Veis lo largo? Pues este, para tener este pelo así de largo, lo único que tenéis que hacer es lo que siempre os digo, que es paciencia, hidratación. Cuidados y dormir siempre, esto lo voy a recalcar, dormir siempre con una, con un pañuelo de saten, ¿vale? O de seda, para que el pelo no se quede seco. Porque eso es lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, en esa zona que se me ha cortado del pelo por no dormir con el pañuelo de seda porque se quedaba muy seco y se me cortaba parte del estrés. Luego ya lo haremos para cuidar las entradas, cómo cuidar las entradas en el próximo vídeo, ¿vale? De momento quería enseñaros lo largo que está mi pelo y ya cuando ya esté seco pero todavía está mojado, ya voy a peinármelo para que me veáis como está totalmente ya en su estado natural, ¿vale? Pero quería que veáis la largura, ¿se acordáis? De cómo lo tenía que era así de cortito, así de cortito. Pero mirad qué largo, súper natural, ¿no? Súper natural, tremendo. Hombre, evidentemente me cortó las puntas cuando me venía aquí, me cortaba las puntas pero ya estaba, o sea, me corté como dos dedos. O sea, que si le añades dos dedos, mira, estaba ya así de largo, pero me corté dos dedos cuando venía porque hay que cortar siempre las puntas. Eso es una cosa que os tengo que decir. No os preocupa que el pelo esté corto, no os tiene que preocupar porque va a crecer y va a crecer sano. Pero si las puntas están mal, vuestro pelo aunque se vea largo, realmente no está largo porque esas puntas se acabarán cortando, ¿vale? Entonces hay que cortar siempre las puntas y ya en uno de los vídeos ya hice una demostración de cómo cortar las puntas y lo que hay que hacer es esto, ¿vale? Cogéis las tijeras con el peine, ¿veis? Cogéis aquí y le cortáis, ¿vale? Aquí ahora mismo, por ejemplo, tengo que cortar las puntas ya dentro de poco porque ya, mira, ¿eh? Cortáis las puntas y así. Si os cuesta hacerlo así, pues hacéis un twit, que eso también ayuda mucho, ¿vale? Hacéis un twit así, ¿vale? Y cortáis aquí, ¿vale? Mira, esto sería, esto sería lo que iría fuera, esto de aquí. Esto iría todo fuera para que el pelo quedara sano, ¿vale? Entonces yo cuando ya esté un poco seco, lo voy a cortar. Recordar que el pelo siempre hay que cortarlo cuando está seco, nunca mojado. A no ser que tenga otra textura de pelo, por ejemplo, la mía es 4C, casi 4C, tengo 4C atrás y 4D aquí arriba, ¿vale? De arriba, C atrás, ¿vale? Porque lo tengo como el rizo más suave y no se estringe tanto. Mientras que aquí, en este de aquí, por ejemplo, vamos a ver, tengo, tengo 4D, aquí tengo 4C también, ¿vale? Mira, este es el pelo ya, este ya es la largura, ¿veis? Para aquí me llega el pelo ahora, largo, esta es la parte delante, aquí, ya me llega ahí de largo. Entonces lo que yo hago es eso, pues he echado, me he lavado, me he puesto la jena, me he puesto la manteca de jarité y nada, y así estoy hasta mañana, que tengo que hacer cosas. Yo consejo siempre, ahora mismo en invierno, recogeros el cabello de la forma que podáis. Ahora hay unas pelucas muy bonitas, hay unas pelucas que se llaman, que tienen con frolands, que se llaman frolands, que es, ¿sabes qué? Pelucas de cordón en español, ¿vale? Pelucas de cordón que simulan que es como si fuera tu pelo, que te las pones como una especie de pegamento cosmético, como que llevan las actrices, y ese es, por lo menos, con eso, primero no pasas frío en invierno y segundo, conservas tu pelo bien, ¿vale? Es decir, te pones unas trenzas de timín, unas trenzas de raíz, cuatro o tres, las que sepas hacerte y ponerte esta peluca y va súper bien, ¿vale? Y nadie nota que lleves peluca porque se ven estupendamente. Ya cuando me ponga una, ya os voy a enseñar a ver cómo queda, ¿vale? Y eso es todo, eso es todo, eso, nada más. Pues un besito y nada, ya hemos hablado del cabello y hasta luego, os quiero, chao. Ah, próximo video ya os voy a enseñar cómo queda el pelo, ¿vale? A ver, también voy a intentar conseguir una peluca como la que os he hablado, que no se note, que no es vuestra, para hacer también la demostración, ¿vale? A ver si puedo conseguirla. Un besito, los quiero y hasta luego.